Sean todos ustedes bienvenidos a un video más desde tu canal Matulceres, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en Perdona Nuestros Pecados, donde veremos que Horacio estará aconsejando de una forma muy bonita a Elsa, en el cual le estará diciendo que por favor busque a su hija y sobre todo pregunte y logre hablar con los padres adoptivos de Eva, en el cual les estará diciendo que al día de mañana ella qué va a hacer cuando le pregunte a sus padres adoptivos quiénes fueron sus verdaderos padres y sobre todo el motivo en que la entregaron, en el cual ahora ellos qué le estarán respondiendo, tú crees que ahora Elsa y este Andrés junto con Horacio logren encontrar y dar con el paradero de Eva para poder hablar con estos padres adoptivos y sobre todo decirles que por favor se la regresen porque su padre malvado se las ha quitado y se las arrebató de una muy mala manera, déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto, yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal.